Hola a todos y bienvenidos por undécima vez a mi canal El vídeo de hoy es un vídeo un poco extraño porque voy a enseñar básicamente los nuevos cubos y no cubos que me han llegado estos últimos días Los voy a enseñar directamente porque no he podido hacer unboxing, como ya saben he estado de exámenes y se me hacía imposible Pero ahora que tengo un ratito voy a enseñarlos, vamos allá Primero que nada, el primer paquete que me dijo, pues me deberían de haber venido 3 cubos, pero de esos 3 la página web contactó conmigo y me dijo Mira, que este no lo tenemos disponible, podemos enviarte, porque era un pack, ¿vale? Venían 2 y me dijo, uno de ellos no lo tenemos, podemos enviarte uno solo o no enviarte ninguno Y les dije, pues mira, envíame uno, me da igual Y resulta que ese 1 era el One Long de Moju No es un cubo que quería tener sí o sí, pero era un pack que venía el One Long y el Square One El Square One no lo tenían, pues me conformé con este Me devolvieron el dinero y toda la vaina, pero aquí tenemos el One Long También es verdad que es mi primer cubo 3x3 con fondo negro Que gira, claro, porque tengo uno que no gira Y, bueno, vamos a ver la cajita que todos conocemos como son las cajas de Moju Típicas, con un panfleto, que lo voy a guardar porque vienen algoritmos muy curiosos Lo ponemos por aquí Y, bueno, he de decir que este cubo vino muy apretado Súper difícil de girar, pero lo he soltado Las tensiones, las he ajustado un poco Lo he lubricado Y aquí lo tenemos No es un cubo, está claro, para hacer Street Cube Pero que no va nada mal Ya les digo que por 2 dólares no sé qué vas a pedir Es de los mejores cubos que tengo, eso está claro Porque no tengo muy buenos cubos Pero, bueno, se les sueltan las tapitas, pero sin problema Se las colocamos y ya está He intentado hacer buenos tiempos con este Y el mejor que me ha salido ha sido de 25 segundos, si no me equivoco Que no está nada mal Es un cubo que va súper suelto, pero que creo que voy a hacer modificaciones con él Porque es muy barato, muy bueno para el precio que tiene Y, no sé, de stickers fácil de quitar Porque ya le he quitado una blanca el otro día No sé si se puede ver aquí No, no creo que se vea Pero bueno, creo que lo voy a utilizar para eso Para hacer modificaciones Que como ya he dicho, empezaré en verano Vamos a hacer el patrón este que me encanta Así, no, con las rayitas Perfectas Y, bueno, unos colores Los típicos también No me voy a quejar Vamos a ver Así, el patrón alternado Esta cara como que deslumbra un poco, ¿verdad? Bueno Lo colocamos por aquí Y vamos con el siguiente cubo que venía en este paquete Este cubo me lo he pedido Pues porque un suscriptor me ha dicho Mira Lucía Resulta que este cubo Lo he intentado resolver Y no puedo Y es el Mirror 2x2 La verdad es que no sé Qué problemas se te han planteado Pero Si quieres puedo hacer un solve rápido Al final del vídeo Para las personas que no lo quieran ver No lo vean Pero si te interesa Lo puedes ver Es de Zhengzhou Me ha venido aquí con su plástico Venía muy lubricado Y todo eso Pero Perfecto El giro Normal, ¿vale? No vamos a decir que es un giro increíble Sí, no se traba También lo he lubricado No, no, lo he lubricado Perdón También le he ajustado las tensiones El corte esquina Pues bueno Es un Mirror, ¿vale? No vamos a quejarnos Y Bueno Pues eso Vamos a deshacerlo Un cubo muy bueno Zhengzhou Yo diría que es de las mejores marcas Que se ajusta a La relación calidad-precio ¿Verdad? Es un cubo Siempre saca cubos Pues No diferentes Pero sí Que todo el mundo se pueda comprar Hace poco sacó el El Megamorphic Y el Mastermorphic Que Antes costaba más de 100 dólares Y ahora te los puedes conseguir Por menos de 10 dólares Yo creo que Es como Por así decirlo Y sin ánimo de ofender a nadie La marca de los pobres Pero Con buenas intenciones Siempre, ¿no? Vale Vamos a ponerlos por aquí también No deslumbre tanto Bien Perfecto Y este era un paquete Que junto al Square One Me debería haber llegado Pero como ya he dicho No lo tenía disponible Ya me lo pediré O ya me lo pedí Y llegará en breve Y hoy precisamente Pues me han llegado Un nuevo paquete No es un paquete de cubazos Ni mucho menos Pero Trae dos cositas Que me hacían mucha falta ¿Qué dos cositas son? Pues Primero que nada Un lubricante De Mofangue Eh Que ya está claro Que Había escuchado que era muy bueno Y Bueno Pues dicho Vamos a probar Estaba de oferta El Lightake Por cierto Me lo he comprado Por un dólar ¿Puede ser dos dólares? La verdad es que lo he probado Un 3x3 que tengo De Moyu El MF3S Y va bastante bien Tampoco es que hayas probado Muchos lubricantes Pero De momento Me quedo con este Eh Como siempre Voy a dejarles el link de compra En la descripción Por si Les apetece comprarse algo O simplemente Para visitar la página web Lo ponemos por aquí Perfecto Y otro Cubo Que me ha llegado Es uno Que estuvo de moda Como el spinner ahora Pues que estuvo de moda Hace unos meses Y yo decía Que absurdo ¿Para qué quieres esto? Y es el Fit Get Cube Es un Uno por uno Eh Relajante también Al parecer Lo vemos Lo vemos aquí Perfecto La verdad es que En cuanto a tamaño Es mucho más grande De lo que me lo imaginaba El color Mucho más feo Del que me imaginaba También Me lo imaginaba Como un verde más No sé Parece como más de un juguete La presentación increíble Para el precio que tiene Antes costaba como Siete dólares Y me lo he pillado Por uno con veintinueve Creo Y bueno Vamos a enseñar Las caras que tiene En primer lugar El click A quien no le gusta Hacer click Todo el rato En el interruptor de la luz Pero no lo hacemos ¿Por qué? Porque papá y mamá Están todos los días Lucía la luz No sé cuánto No sé qué Entonces por fin Puedo desahogarme Con esto No me relaja mucho Pero satisface Mis necesidades Esto de aquí Increíble No sé para qué sirve Pero da vueltitas Muy chulas Que me relajan Puedes pasarte así Es como una especie De spinner ¿No? A ver cuántas vueltas Es capaz de dar No las he contado Si las has contado Ponla en los comentarios Va Esto es como una especie De click Que parece que estoy jugando Pero no sé Este del medio No sé si se puede ver Ha venido un poco chafado Pero no pasa nada Me gusta igualmente Esta otra cara La cuarta cara Pues es como Como si fuera un cifrado Escucha Este está bastante duro Pero esta bolita La verdad es que Me encanta ¿Se me está viendo aquí? ¡Hola! Por fin me ven la cara ¿No? Jeje Y esto aquí es como un joystick ¿Vemos? Apretas ¡Uh! Muy chulo la verdad también De los que más me gusta Esto y esto De los que más me gusta Y esta última No entiendo Para qué sirve Es como una especie De valle Que hay aquí Creo que es imposible Que se vea Pero esta ¿Vale? Perfecto Pues eso Ya tengo un Uno por uno Por uno Muy chulo En cuanto a forma Y tamaño Pero no a color La verdad es que Este color No lo compren Es súper feo A mí personalmente No me gusta nada Y bueno Estas son las cuatro cosas Que tenía que enseñar hoy Es un vídeo Creo que bastante cortito Con muy poco material Pero Que era Necesario Enseñar Si no me equivoco Mañana llega otro pedido Pasado llega otro pedido Y Vienen cubos Que de verdad Tengo muchísimas ganas De que lleguen No me enrollo más Gracias por ver el vídeo Dale a like si te ha gustado Y suscríbete Si aún no lo estás Y Hasta el próximo vídeo Adiós Este es el vídeo Dedicado a ti En el cual te voy a decir Cómo resuelvo yo Este cubo Primero resuelvo una cara Que creo que esto Sí que lo sabes hacer Y seguidamente Me dispongo A resolver la otra ¿Qué hago? Pues Oriento Todas las piezas Con el algoritmo De R' De R' ¿Vale? Realmente yo digo siempre Bajo izquierda Subo derecha ¿Vale? Pero bueno Las oriento todas De manera que quede esto Plano Y ahora digo Bien Vamos a buscar El mayor número de piezas En su sitio posible Aquí no hay ninguna Bueno aquí hay una Y aquí hay dos ¿Vale? Siempre podremos tener Una Dos O todas Nunca tres ¿Vale? En el caso que tengamos Una Pues nos la ponemos aquí Y aplicamos el algoritmo Si tenemos dos Esas dos pueden estar Juntas O separadas Y las pondremos O en esta posición O así Si estuvieran Pues Opuestas Y aplicamos el algoritmo De Izquierda Subo Derecha Subo Izquierda Abajo Derecha Abajo De esta manera Esta se queda fija Y estas tres Giran Y volvemos a ponerlas Todas Esto no es necesario Pero como es para principiantes Pues Vamos a Hacerlo Bien Y al volver a mirar Vemos que volvemos a tener Dos mal Y dos bien Las dos bien Las ponemos Al frente Y volvemos a repetir Izquierda Subo Derecha Subo Izquierda Abajo Derecha Abajo Volvemos A orientar Las piezas Repito No es necesario Orientarlas Todo el rato Pero Como eres principiante Pues A lo mejor No eres capaz De verla Y ves Ya estaría Resuelto Si te queda Alguna duda Porque me he explicado Mal Dímelo Y te hago Un videotutorial Específico Del mirror 2x2 Pero yo creo Que es bastante Sencillo Se resuelve Igual que El 2x2 Simplemente Pues eso Orientar Todo el rato A las de la última Cara Para fijarte Si están bien O están mal Y ya está A lo mejor De casualidad Están bien Y no te habías Dado cuenta Y lo tienes resuelto Un saludo Y hasta el próximo Vídeo Vídeo